después de las elecciones, es un dólar de un mercado relativamente pequeño al que acceden pequeños ahorristas y gente que quiere sostener el valor del dinero que tiene en el bolsillo sabiendo de la posibilidad de una devaluación. Entonces, si vos tenés unos pesitos, decís, bueno, ¿cómo preservo el valor de esto por si llega a pasar algo después de las elecciones? Y bueno, me voy pasando despacio al dólar, ya sabemos que hay un cepo en el dólar oficial que prácticamente no le deja comprar a nadie. Así que el Blue va a seguir seguramente alguna carrera alcista, salvo que aparezcan manos amigas como se llama en el mercado, poniendo bastante plata y haciéndolo bajar. Pero sí, la situación de las reservas del Banco Central de la República Argentina son cada vez más complicadas y están complicando mucho a la producción. Te digo en el sentido de que como hay un cepo y un nuevo cerrojo a la salida de dólares, las empresas que producen no pueden comprar los insumos importados. Fábricas de automóviles, fábricas de otro tipo de insumos, vos hablabas recién de la línea blanca. Bueno, la mayoría de los componentes electrónicos de la línea blanca se producen en el exterior y no se pueden importar. Lo mismo está pasando con, entre otras cosas, los medicamentos. Creo que para hablar de este tema tenemos que ir con alguien que sabe y mucho cómo es el economista Jorge Ingaramo que está en línea, nos avisa nuestro productor. Lo tenemos en forma telefónica para que nos eche un poquito de claridad sobre este tema que preocupa y también cuál es la expectativa de cara a las elecciones. Ingaramo, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por estar presente en este día en el que el dólar picó a 196 pesos y no tiene en el horizonte, me parece, idea de bajar. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, no creo que tampoco suba gran cosa porque van a empezar a aplicar un montón de controles adicionales e intervenciones adicionales. O sea, ya el Cenevi, que es el más libre de todos los legales, digamos, ya pasó de 200 y no veo que el gobierno tenga grandes instrumentos para cambiar la tendencia del dólar. Anuncios como el de ayer de la candidata Tolosa Paz, que ya en diciembre van a comenzar a ajustar las tarifas de gas y luz, sobre todo de Lamba, que es donde más están los subsidios. Bueno, eso puede ser que le dé al mercado alguna idea de que alguna clase de ajuste va a venir después de las elecciones. Son las señales que pueden hacer que la gente compre menos dólares. Pero por ahora, como nadie sabe qué va a pasar de acá las elecciones y con las elecciones, la tendencia va a ser siempre una tendencia bastante firme de compra de dólares. Al Blue no hay que darle mucha bola porque es un mercado chico que obra más bien por desesperación del que no puede conseguir dólares en otro lado. Yo creo que se han metido en una encerrona, no tienen dólares para darle a los importadores, estaban atrasadas las tarifas. El propio precio del dólar subió 14% contra 37% de inflación en lo que va del año, con lo cual todo el mundo sabe que hay 20% de atraso y que después de las elecciones se va a ajustar. ¿Qué quiere decir eso? Que la expectativa de todo el mundo es que va a haber devaluación. No se sabe de cuánto, ni cómo se va a hacer, si se va a hacer sola o en el marco de un plan. Pero claramente la expectativa es devaluación, así que yo creo que la presión cambiaria va a existir. Y el Banco Central va a hacer todo lo posible por resistirla. De hecho en octubre ha intervenido más bien empleando títulos públicos en el dólar bolsa y en el contado con liqui, pero no en el blue y tampoco ha usado dólares de la reserva, porque en octubre ha aumentado la reserva del Banco Central, aunque parezca extraño. Sí, porque estuvo comprando. ¿Cómo? Porque el Banco Central estuvo comprando algunos dólares en distintas jornadas. Lo que le quiero consultar, esto que dice Martín Guzmán en este cambio de discurso un poco más duro que ha tenido, de que no va a haber devaluación. Son palabras tiradas al viento, ¿no? Bueno, el ministro no puede decir que compren dólares que va a haber devaluación. Así que naturalmente lo tiene que negar. Además, bueno, el ministro se ha transformado en un político bastante improvisado, ¿no? O sea, francamente la imagen de Guzmán se ha deteriorado en las últimas dos semanas de una manera increíble. El que era el gran ajustador, que había ajustado fiscalmente los números en enero-mayo, ahora es casi un miembro de las Madres de Plaza Mayo, que anda con un discurso bastante chitrulo, acusando de que no somos argentinos los que no pensamos como él. Sí. Bueno, así que... Honestamente, le doy... Para mí, la palabra de Guzmán hoy vale dos pesos con cincuenta. Claro, da la impresión de que ha tomado esta línea dura para tratar de sostenerse en el gobierno, porque es uno de los ministros apuntados para el recambio después de las elecciones. Sí, 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 es evidente que ha hecho eso. Y además no le ha ido bien en Washington con Mansur, así que... Ni tampoco creo que le vaya bien si lo acompaña a Fernández el fin de semana al G20, porque lo que están planteando son cosas que no van a ocurrir. Él está planteando la eliminación de la sobretasa del préstamo del fondo, que la facilidad extendida sea de 20 años y no de 10, y 4 años de gracia. O sea, son todas cosas que... Claro. El fondo no se las va a dar a la Argentina ni mi mamá, porque primero que tiene que tener votos de 140 países, y segundo de que nunca cumplimos ningún acuerdo nosotros, así que... Entonces, como él vuelve con la imagen muy deteriorada, va a Belis, Belis viaja a Estados Unidos a hablar con el responsable de América Latina, de la National Security, en fin, hay un 70.000 portavoces, fue más a hablar con González. Entonces, evidentemente la imagen de él se ha deteriorado extraordinariamente, y su madrina, que era George Eva, también se ha deteriorado, con lo cual su capital político hoy y su capacidad de manejar los mercados, o sea, digamos, mejor que no diga nada, que se calle la boca y trabaje en cosas más útiles que evitar la evaluación que él sabe perfectamente que es inevitable. Además, como lo titulaba La Nación, el diario La Nación, el día de hoy, el fondo le pide algo básico que en dos años Guzmán no hizo, que es un plan económico, ¿no? Dice, ustedes nos piden un acuerdo por la deuda, pero no tenemos un plan para ver cómo Argentina va a salir de esto. El fondo quiere que firme Cristina. Yo creo que el único, por eso, para Colmo Guzmán fue de la idea, y yo creo que lo mandó el Congreso, que el acuerdo con el fondo tendría que tener el acuerdo del Congreso, por pedido del fondo hizo eso. Porque el fondo, como no sabe, que hay cuatro facciones, por lo menos dentro del gobierno, dentro del frente de todos, cada uno piensa completamente distinto de la otra, entonces el fondo no sabe a quién escuchar, y dice, ¿quién manda acá en este país? Esto es una cosa de loco. Y bueno, el resultado electoral no creo que cambie gran cosa, así que el 15 de noviembre vamos a tener exactamente el mismo problema, con lo cual yo creo que el deterioro de la política económica es visible, ¿no? Por eso digo, si ellos quieren hacer algo que tenga alguna clase de gollete, tienen que dar señales sobre lo que van a hacer bien claramente, si es que la gente se las cree, por supuesto, de qué van a hacer después de las elecciones. Una buena es que, como el 120% del déficit operativo del Tesoro Nacional se debe a los subsidios económicos, que Tolosa Paz diga que en diciembre van a comenzar a ajustar las tarifas del gas y de la luz, esa es una buena señal, porque esa es una señal convergente a un menor déficit fiscal, porque el déficit fiscal vino controlado hasta más, y después se descontroló totalmente. Entonces, una buena señal es una buena señal. Y además, en cuanto al plan, digamos, esta historia de que el fondo quiere que le lleven el plan, el fondo tiene 200 planes escritos sobre la Argentina, y lo puedo poner sobre la mesa y decir, bueno, elegí este, 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 cual querés. El problema es que en la Argentina hay cuatro opiniones sobre la misma cosa. ¿Qué papel juega en esto el cepo al dólar? Quiero consultarle también si sigue estando vigente este cepo para comprar nada más que 200 dólares de forma oficial, porque, claro, como la gente no puede comprar, no puede acceder, y es tan difícil acceder a este tipo de cambio, se opta por el blue. Claro, y sí, claro que sí, vigente, y eso es lo que está pasando. Hay un conjunto de gente que compra los 200 dólares, y el hongo central se lo tiene que vender porque está vigente. Por supuesto que tiene que pasar por las tres negaciones de Pedro para conseguirla, pero bueno, se le cae la página, no sabe cómo comprarla, no es tan simple, ¿no? O sea, están poniendo toda clase de traba para... Pero claro, el problema del precio del dólar a 104, digamos, vigial, es que los importadores quieren dólares, y como el gobierno, si bien el gobierno compró dólares, el Banco Central compró dólares, también entregó muchos dólares y usó muchos para pagar la deuda, hoy estamos con el problema de la escasez de insumos importados, que es generalizada, va desde las gomas de los autos hasta los insumos microelectrónicos. Entonces, la gente ve eso, ve que no se consigue una goma para un tractor, y bueno, entonces dice, en algún momento esto va a reventar, o en algún momento esto va a subir. Entonces, yo creo que... Y la brecha cambiaria, ¿qué está haciendo? Es nada más que el reflejo de eso. Entonces tenemos dólar oficial atrasado, que con 20% de devaluación del peso, yo creo que más o menos se pondría en línea con la línea histórica, pero el paralelo está con 97% o 100% de brecha, que es una cosa... Usted imagínese, haga el cálculo de lo que usted gana, póngale un dólar de 200 pesos, y se va a dar cuenta que usted es más pobre que una rata. O sea, cuando uno hace el cálculo de lo que gana al dólar de 200 pesos, prácticamente no tiene ningún sentido trabajar, es más pobre que un recolector de cosecha de naranja en California. Ingaramo, le agradecemos muchísimo a esta comunicación y por habernos aclarado también un poco el panorama también previo a lo que son las elecciones legislativas. Muchas gracias, que tenga buen día. Espero haber sido útil. Abrazo. 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 Abrazo.